La ley de Parkinson. Esta establece el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Enunciada por el historiador naval británico Cyril Norcott Parkinson en 1957, sostiene que si tenemos poco tiempo para finalizar una tarea, acostumbramos a hacerla en menos tiempo que si tenemos mucho. Si tenemos mucho, simplemente no haremos nada, es proclive a procrastinar hasta que nos quede poco tiempo. Luego, ante la urgencia, se activará nuestro instinto de supervivencia y nos volveremos ultraproductivos porque tenemos el tiempo contado. ¿Alguna vez has formado parte de un proyecto de una semana que se vuelve cada vez más complejo y te obliga a trabajar hasta las últimas horas antes de la fecha límite? ¿Por qué será que esto ocurre? Parkinson repitió este concepto en otros dos libros que publicó en los años siguientes y la idea comenzó a despegar. Fue una visión tan brillante sobre una de las principales barreras para la gestión eficiente del tiempo que resonó entre el público de todo el mundo y así nació la ley de Parkinson. El asunto sobre la ley de Parkinson es el siguiente. Cuanto más tiempo se asigna una tarea, más minuciosos somos y más complicada se vuelve la tarea. Como resultado, las cosas tardan más y tu progreso general se ralentiza, lo que incluso puede llevarte a procrastinar. La mayoría de las veces puedes acortar una fecha límite para un proyecto y aún así cumplir con tus exigencias. De hecho, podría obligarte a trabajar de manera más eficiente, lo cual es una forma sencilla de dominar la ley de Parkinson. La buena noticia es que cuando ya conoces este fenómeno puedes ser más consciente y actuar de una manera más productiva. Algunos cambios para iniciar pueden ser establecer plazos más ajustados que eviten que el trabajo se expanda innecesariamente. Podemos agregar herramientas que nos permitan activar un sentido de urgencia, como por ejemplo, programar el apagado de la computadora a cierto tiempo. Esto te ayudará a tener un plazo fijo para finalizar tus tareas o proyectos. Otra forma puede ser condicionándote a ti mismo. La mejor manera de limitar los plazos es involucrar a otros que nos hagan establecerlos. Haz que un compañero te haga pagar una sanción económica en caso de no terminar tu trabajo en el tiempo fijado. Domina esta ley y conviértete en un compañero de proyecto más eficiente. Es un pensamiento contraintuitivo, aunque real, que se puede aplicar hasta en las tareas más simples. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!